Amén. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Muy buenos días. Estimados hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Estamos iniciando una nueva semana, gracias a Dios. Vamos a iniciarla con mucho entusiasmo, con mucha alegría, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está a nuestro lado y que siempre nos acompaña. Le agradecemos todas las bendiciones que nos ha dado y le pedimos a Dios nuestro Señor que nos siga bendiciendo y asistiendo con la luz del Espíritu Santo en todas nuestras jornadas. Le damos gracias a Dios por la lluvia que nos ha mandado y le pedimos que nos siga bendiciendo con la lluvia para que nuestros campos puedan dar los frutos que se necesitan para nuestro sustento. Pedimos por todos nuestros hermanos campesinos para que, confiando y fortalecidos en su fe, Dios nuestro Señor los bendiga con buenas cosechas. Por nuestra comunidad de Chautla para que Dios nuestro Señor nos fortalezca en salud y en gracia y nos libre de toda enfermedad. En acción de gracias a la Virgen de las Nieves, pedimos por la familia Vergara Linares, por la salud de Primitivo Paredes Martínez, familia Paredes Peña, Nisael Hernández y Jorge Cordero. En honor a la Santísima Virgen de la Asunción en este suquincenario, pedimos por Elvin y Marisela, por las hermanas Jerónimas para que Dios las bendiga con salud y bienestar. Por los bienhechores de nuestra parroquia, por las familias Gómez Alonso, Buenavad Soto, Hernández Ramírez, Coyópol Huepa y Bernal Flores. Por el eterno descanso de los señores obispos Don Rosendo Huesca y Don Salvador Martínez. El eterno descanso de Josefina Linares Castillo, Juana Bernabé Germán, Plutarco Palacios Pacheco, Prudencia Sánchez, Andrés Peralta, María Martínez, Espiridión García, Ricardo Corona Contreras, Eduardo Martínez, Emiliana Sergio Aguilar y Lucila María Tapia Medina. Carmen López, Carlos Adán López, Leóncio y Pedro Cázares, Edulfa Filogonia Vivar Torres, Alejandrina Murán González, Jesús Vélez Amador. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Vamos pues a dar inicio a nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ahora, ante Dios, pidámosle perdón por todas las faltas, los pecados que hemos cometido. Gracias. 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 Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos. Dios, concedeles disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Amén. Amén. Del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Cedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón Le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel Voy a romper el yugo del rey de Babilonia Dentro de dos años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor Que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá Y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor Amén Que así lo haga el Señor Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar Los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados Pero pon atención a lo que te voy a decir delante de todo el pueblo Antes de mí y antes de ti Siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países Y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste Y cuando un profeta predice la paz Solo hasta que se cumplen sus palabras Se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello Lo rompió y dijo delante de todo el pueblo Esto dice el Señor Así romperé el yugo de Nabucodonosor Rey de Babilonia Dentro de dos años Y lo quitaré del cuello de todas las naciones Jeremías se alejó de allí Pero un tiempo después de que Hananías había roto El yugo del cuello del profeta Jeremías El Señor le habló a este y le dijo Ve y dile a Hananías Esto dice el Señor Has roto un yugo de madera Pero yo lo sustituiré por uno de hierro Porque esto dice el Señor de los ejércitos El Dios de Israel He puesto en el cuello de todas las naciones Un yugo de hierro Para someterlas al servicio de Nabucodonosor Rey de Babilonia Y hasta las bestias del campo los servirán Y Jeremías añadió Escucha Hananías No te ha enviado el Señor Y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira Por eso el Señor te dice Yo te borraré de la superficie de esta tierra Este año morirás Por haber incitado a la rebelión contra el Señor Y el profeta Hananías murió aquel mismo año En el mes séptimo Palabra de Dios Enseñame Señor A cumplir tus mandamientos Enseñame Señor A cumplir tus mandamientos Que se vuelvan hacia mí tus fieles Los que hacen caso a tus fieles Que sea mi corazón perfecto en tus leyes Así no quedaré avergonzado Enseñame Señor A cumplir tus mandamientos Los malvados Los malvados Los malvados me esperaban para matarme Pero yo meditaba tus preceptos No me aparto de tus mandamientos Porque tú me has instruido Enseñame Señor A cumplir tus mandamientos Aleluya 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 No solo de pan vive el hombre Sino también de toda palabra Que sale de la boca de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Inmediatamente después de la multiplicación de los panes Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca Y se dirigieran a la otra orilla Mientras él despedía a la gente Después de despedirla Subió al monte a solas para orar Llegada la noche Estaba él solo allí Entre tanto la barca iba ya muy lejos de la costa Y las olas la sacudían Porque el viento era contrario A la madrugada Jesús fue hacia ellos Caminando sobre el agua Los discípulos al verlo andar sobre el agua Se espantaron y decían Es un fantasma Y daban gritos de terror Pero Jesús les dijo enseguida Tranquilícense y no teman Soy yo Entonces le dijo Pedro Señor si eres tú Mándame ir a ti caminando sobre el agua Jesús le contestó Ven Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús Pero al sentir la fuerza del viento Le entró miedo Comenzó a hundirse y gritó Sálvame Señor Inmediatamente Jesús le tendió la mano Lo sostuvo y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca El viento se calmó Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Terminada la travesía llegaron a Genezaret Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar Pregonaron la noticia por toda la región Y le trajeron a todos los enfermos Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto Y cuantos lo tocaron quedaron curados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento por favor Escuchamos en este pasaje del Evangelio Lo que sucede con Jesús Que caminando sobre el agua Alcanza a sus discípulos Que van en una barca atravesando el mar de Galilea Es una gran enseñanza de fe Una gran enseñanza Para todos nosotros que Vamos Subidos en la barca de la vida Y que al igual que los discípulos Muchas veces Enfrentamos vientos contrarios Miren cuando en la vida todo es armonía Todo es paz, alegría, satisfacción, bienestar Pues todos estamos felices y contentos La situación se complica La situación se complica Cuando enfrentamos vientos contrarios Cuando en esa barca en la que vamos subidos Juntamente con nuestra familia Juntamente con nuestra familia Nuestros seres queridos Nuestra parroquia Los que tienen pequeñas o grandes empresas Los que están al frente Aquí hay muchos maestros Al frente de una escuela Al frente de un grupo escolar Los que están al frente del gobierno Que van en la barca De gobernar a una comunidad A un estado o al mismo país Cuando todo es armonía Pues vamos muy felices navegando La situación se complica Cuando enfrentamos vientos contrarios Y ahí todos, nadie se escapa Todos en algún momento de la vida Enfrentamos vientos contrarios Entonces la barca se empieza a sacudir Cuando Jesús alcanza a sus discípulos Caminando sobre el agua Pedro lo ve y le dice Señor si eres tú Mándame ir a ti Es decir Pedro se anima Al ver a Jesús Se anima a hacer algo Sobrenatural Caminar sobre el agua Y lo llama Jesucristo Le dice ven Pedro se baja de la barca Empieza a caminar Pero tuvo miedo Y se empieza a hundir Fíjense ustedes Que eso es lo que suele suceder Nos suele pasar Los vientos contrarios Son retos Que todos enfrentamos Son adversidades Les repito Nadie Nadie se escapa de ello Lo importante es ver Con qué actitud Con qué fe Enfrentamos esas adversidades Nuestro Señor Jesucristo Que es el Hijo de Dios Que nos vino a enseñar El gran amor Que Dios nos tiene Y en Jesucristo Todos estamos invitados A abandonarnos En sus manos Porque lo descubrimos Como el Hijo de Dios Como nuestro Salvador Y en Él Descubrimos A nuestro Padre Dios Que tanto nos ama Jesucristo Al igual que a Pedro Nos dice ven Es decir Nos invita A hacer lo imposible Nos invita A caminar Sobre el agua A pesar de que los vientos Sean contrarios Y adversos Ahí está la invitación De Jesús Pedro Empieza a caminar Pero tuvo miedo Ese es el detalle Estimados hermanos El miedo La adversidad Los vientos contrarios La situación difícil Muchas veces Nos hace temer Y el miedo Nos lleva a dudar Nos lleva a desconfiar Y en este caso De la presencia De nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Al ver que Pedro Se está hundiendo Le extiende la mano Y le dice Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Eso es El miedo Nos lleva a dudar De que Quien nos está invitando A caminar Sobre el agua Es Cristo Nuestro Señor El miedo Nos hace dudar Desconfiar De la presencia Amorosa De Jesucristo Que está a nuestro lado Y que no va a permitir Que nos hundamos Aquí el detalle Es lo que le sucedió A Pedro Hombre de poca fe Si no tenemos fe Siempre vamos a dudar Vamos a cuestionar Si no tenemos Una fe Bien afianzada En la persona De nuestro Señor Jesucristo Nos vamos a hundir Por eso Estimados hermanos La fe Que es un don Que Dios Nos ha dado Desde el día De nuestro bautismo Ese gran regalo Que todos tenemos Por ser hijos De Dios La tenemos Que alimentar Tenemos que alimentar Nuestra fe En Cristo Jesús Y la vamos a alimentar En la medida En que propiciemos Ese encuentro amoroso Con Jesucristo Ahí Ahí vamos a alimentar Nuestra fe Participando De la celebración Eucarística Leyendo y meditando La palabra de Dios Frecuentemente Muy frecuentemente Haciendo oración Viviendo las obras De misericordia Es decir Ver el rostro de Cristo En nuestros semejantes En nuestros hermanos Y ayudar A asistir Siempre que estén Nuestras posibilidades De tal modo Que esa experiencia De fe Nos lleve a confiar Totalmente En nuestro Señor Jesucristo Independientemente Independientemente De esas adversidades Y del resultado De esas adversidades Lo importante Es mantenernos Firmes en nuestra fe Un ejemplo Los mártires Los mártires Creían totalmente En nuestro Señor Jesucristo Confiaron totalmente En Jesús Y murieron Derramando su sangre Confiando en Cristo Eso es lo importante Es decir No se libraron De la muerte No se libraron De un suplicio No se libraron De derramar su sangre Pero murieron Convencidos De que Jesucristo Estaba ahí No dudaron Su fe Se mantuvo firme Eso es Lo que debemos De lograr Alcanzar Ese grado De fe Ahorita En estos días Nos está tocando Vivir esta situación Del virus De la pandemia Mucha gente Como Pedro Duda Tiene miedo Y se está Hundiendo En esas aguas De De esta enfermedad De este temor Y es ahí En donde Nuestro Señor Jesucristo Nos extiende La mano Y nos dice Hombres de poca fe ¿Por qué dudan? En medio De esta adversidad En medio De estos vientos Contrarios Que es esta situación De la enfermedad Del virus Para muchas personas La situación económica Muchos que Están perdiendo Sus empleos O que están Cerrando Sus pequeñas Empresas Es ahí En ese momento De turbulencia En donde Nuestro Señor Jesucristo Nos invita A tener fe A creer En Él Probablemente Experimentemos Resultados Totalmente Adversos A lo que Nosotros Teníamos Planeado Pero si Confiamos En Cristo Que eso Es lo importante Confiar En nuestro Señor Debemos Estar convencidos Que vienen Cosas mejores Que nuestro Señor Jesucristo No nos va A abandonar Que Jesucristo No nos va A dejar solos Pero hay que Tener fe Estamos viviendo La adversidad Y para muchas Personas Se está trayendo Consecuencias Muy lamentables Quien se ha Enfermado Quien lamentablemente Ha perdido La vida Quien ha perdido Su empleo Quien ya no Tiene El modo De subsistir Esa es la adversidad Esa es la adversidad Y sin embargo Jesucristo Nos dice Ven Si crees En mi Confía en mi Y no tengas Miedo Que juntos Vamos a salir Adelante Eso es tener Fe Estimados hermanos Independientemente De los Resultados Que cada uno De nosotros Va viviendo Tener fe Es mantenernos Firmes Creo Creo Firmemente Que Jesucristo Está a mi Lado Creo Firmemente Que Jesucristo No me va a dejar Hundir Y en el En Jesucristo El día de mañana Vamos a experimentar Tiempos Mejores Porque Porque Creo en Jesucristo Y la confianza En Cristo Me hace tener Confianza en Mi mismo Para que así Juntos Juntos Salgamos Adelante Cuando Jesús Rescata Pedro Lo saca Del agua Lo suben A la barca Y ya en la barca Nos dice el texto Que los Aires Los vientos Se calmaron Esa barca Es nuestra iglesia Estimados hermanos La barca De Pedro Por eso Como bautizados No abandonemos La barca Dentro Dentro De nuestra iglesia Encontramos La presencia Viva De nuestro Señor Jesucristo En los Sacramentos En su Palabra En la oración Y como una sola Barca Juntos Tenemos que Estar remando Contra muchos Vientos Contrarios Sabiendo que No vamos Solos Que Jesucristo Va a nuestro Lado Y como iglesia Nuestra Nuestra Meta Pues es llegar A buenos Puertos Que es la Salvación Eterna Mantengámonos Firmes En nuestra Barca Sabiendo que Jesús está Ahí Asistiéndonos Como el mismo Lo ha prometido Estaré con Ustedes Hasta el fin Del mundo Y en Jesucristo Primeramente Dios Llegaremos Todos Alcanzar La salvación Eterna Pues esto Esto que Sucede Con Pedro Es un Gran aliciente Para nuestra Fe Mantenernos Firmes No dudar No tener Miedo Que ante Toda adversidad Cristo está Con nosotros Y pase Lo que pase No dudar De que Jesús está A nuestro Lado Y si Cristo nos Ha llamado Nos ha Dicho Ven Animarnos A caminar Sobre el Agua Es porque No nos Va a dejar Hundir Lo importante Es eso Creer Independientemente De los Resultados Nunca Dejar De creer De que Jesús Está Ahí Acompañándonos Y de que El día De mañana Esos Vientos Contrarios Se va A volver Una gran Calma Es decir Hoy Estamos Viviendo La adversidad Y no Perdamos La fe De que El día De mañana Primeramente Dios Saldremos Adelante Y Dios Nos va A deparar A cada Uno De nosotros Cosas Mucho Mejores Después De la Tormenta Viene La calma Lo importante Mantenernos Firmes En nuestra Fe En Jesucristo Y les repito Hay que alimentar La fe Ojalá Y fuera Como ir a la Farmacia Y me da A usted Veinte Pesos De fe No Aquí la fe Es una Experiencia De vida Que si tú Quieres Y tú Permites Que Jesucristo Llegue A tu corazón Tu fe Se va a hacer Cada vez Más grande Pero si tú No lo Permites Es decir Si tú No tienes La disponibilidad Si tú Eres Indiferente Apático Mediocre En tu Experiencia De fe Porque no Dejas Que Jesucristo Llega A tu vida Pues nuestro Señor Nos respeta Las consecuencias De que nos Vamos a hundir Muy fácilmente Nos vamos a hundir En nuestros Problemas En nuestros Miedos En nuestros Temores Porque no Tienes Nadie En quien Sostenerte En cambio Si nosotros Nos disponemos Para alimentar Esa fe Acercándonos A nuestro Señor Jesucristo Pues los Resultados Los vamos A estar Viendo Todos los Días Seguridad Firmeza Confianza Fortaleza Alegría Porque eso Es lo que Produce Sentir La presencia Viva De Jesús Que está A nuestro Lado Acompañándonos Fruto Y consecuencia De la fe Pues que Dios Nos bendiga Y que el Espíritu Santo Nos ilumine Para que esa Experiencia De fe Día a día Vaya creciendo Y nos vaya Conduciendo Hacia nuestro Señor Jesucristo Con pasos Firmes Que Jesucristo Nunca va a Permitir Que nos Hundamos Porque creemos Firmemente En Él Así se lo Pedimos a Dios Pónganse De pie Presentemos Ahora nuestras Súplicas A Dios Nuestro Padre Diciendo Te rogamos Señor Todos Pedimos Por nuestra Iglesia Por el Papa Y los Obispos Para que Bien con Fidelidad Al pueblo De Dios Oremos Y damos Por todas Las personas Que se Encomiendan A nuestras Oraciones Dios Las bendiga Y las Fortalezca Que Dios Escuche Sus Súplicas Oremos Pidamos Por nuestro Pueblo De Chautla Por todas Las familias Por todos Nuestros Familiares Que se Encuentran Fueras Que Dios Nos Fortalezca En gracia En fe En salud Y que nos Libre De toda Enfermedad Oremos Pidamos Para que Dios Nos siga Mandando Las lluvias Que necesitan Nuestros Campos Oremos Por nuestros Fieles Difuntos Que Dios Les conceda El perdón De sus Pecados Y alcanzar La vida Eterna Oremos Padre Bueno Atiende Estas Súplicas Que confiadamente Ponemos En tus Manos A ti Que vives Y reinas Por los Siglos De los Siglos Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Serás Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito Serás Por siempre Señor Bendito Serás Señor Por este Pan Que nos Dicen Frutos De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Te presentas El vino Y el Padre Que recibimos De tu Prener Será Para nosotros Pan De Vida Bendito Serás Bendito Bendito En Bien Orada Hermanos Para que este Sacrificio Mío Y vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este Sacrificio Para la gloria De tu nombre Para nuestro Bien Y Toda Tu Santa Iglesia Padre Santo Cuyo Hijo Quiso Lavar Los Pies De Los Disípulos Para Darnos Ejemplo Recibe Los Dones Que Te Presentamos Y Haz Que Al Ofrecernos Como Oblación Espiritual Podamos Crecer En El Espíritu De Humildad Y Entrega Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Tú Eres El Dios Vivo Y Verdadero El Universo Está Lleno De Tu Presencia Pero Sobre Todo Has Dejado La Huella De Tu Gloria En El Hombre Creado A Tu Imagen Tú Lo Llamas A Cooperar Con El Trabajo Cotidiano En El Proyecto De La Creación Y Le Das Tu Espíritu Santo Para Que Sea Artífice De Justicia Y De Paz En Cristo Cantamos Con Alegría El Himno De Tu Alabanza Diciendo Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Oh Sana En El Cielo Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Oh Sana En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y En La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Son Cuerpo Dime Gracias por ver el video. 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 Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos por todos nuestros hermanos difuntos por quienes ofrecemos esta Eucaristía, perdónales sus pecados y concédeles alcanzar la salvación eterna. Ten misericordia de todos nosotros, te pedimos por las personas, enfermos, familias, por quienes ofrecemos esta Santa Misa, bendícelos, santifícalos en tu amor, concédeles la salud y a todos líbranos del mal y de la enfermedad. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Los apóstoles, San Agustín Obispo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Ahora les invitamos a hacer la comunión espiritual. Señor Jesucristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos fortalecidos por el alimento y la bebida celestial procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Hacemos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Hacemos nuestra consagración a la Virgen de Guadalupe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables. Los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta, tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado nuestra Eucaristía. Muchas gracias por habernos acompañado. Por la tarde se tendrá el rezo del Santo Rosario. Ya en este mes de agosto vamos a ofrecérselo a la Santísima Virgen en su gloriosa Asunción, cuya fiesta vamos a celebrar el próximo día 15, lo que aquí llaman la Virgen del Tránsito, la Asunción de María. A las 8 de la noche los esperamos y a las 6 de la mañana, todos los días, la celebración de la Santa Misa. Agradecemos a todas las personas que nos apoyan con alimentos, económicamente, con sus oraciones. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que la providencia de Dios los asista siempre. Gracias a las personas que nos hacen favor de obsequiar arreglos florales para las sagradas imágenes. Muchas gracias. Cuídense mucho, que tengan todos un excelente día y como hemos reflexionado en el Evangelio, no tengamos miedo. Cristo está con nosotros. Muy buenos días. Ashpen, el Señor, Jesús. Si debemos ser a síntomas. Muchas gracias. Amén. Gracias.